Se entregaron al DIF municipal 274 mil pesos del redondeo de las cadenas Oxxo, correspondiente al lapso de noviembre a enero. Con este monto se ampliarán los beneficiarios del programa municipal de estímulos a la educación básica. Que fue del redondeo de noviembre de 2017, diciembre y enero de 2018. Efectivamente nosotros hicimos una gestión con Oxxo para que pudiésemos ser acreedores al redondeo, porque las necesidades ahora sí que en el municipio son muchas. Y en DIF municipal lo quisimos enfocar a lo que es becas, becas de PROMEV, que es un programa que ya tiene 5 mil niños afiliados, pero nosotros quisimos ampliarlo un poco más. Y este redondeo nos va a ayudar a hacer esa ampliación para otros tantos niños, porque siempre tenemos una lista interminable de espera de niños que por sus condiciones económicas muchas veces tienen que abandonar sus estudios. Salma Guzmán, directora de este sistema municipal, informa que a través de este programa se busca que cada vez sean menos los niños que abandonen la escuela para después trabajar en calle. Reconoció que no es suficiente el apoyo otorgado y que la lista de espera para ingresar a estos programas es interminable. O comen o mandan al niño a la escuela, entonces también por eso es el apoyo alimentario que estamos dando. Ese sí como les toca como que un uno por mes y luego el apoyo económico. Porque este tipo de apoyo es basado exactamente en las zonas donde está más alta vulnerabilidad. En esas escuelas es donde se da. ¿Qué se hace? Se va a la escuela, se hace un comité de los mismos padres de familia y ellos mismos son los que ven qué niños son los que... Entre el director de la escuela y los padres, nosotros no tenemos... Ahora sí que acceso a esos... ellos son los que eligen cada director y cada escuela que niños son los que ellos refieren que son los más vulnerables y que no tienen muchas veces ni siquiera para desayunar. Ahora sí que nuestro objetivo es que los niños estén en la escuela. No salga ningún niño de la escuela. ¿Por qué? Porque estos niños luego van a trabajo de calle. Si tú no los ayudas, ellos... ¿Cuál es la familia? ¿Qué opción tiene? Pues mandarlos a trabajar a la calle. Nosotros también tenemos el programa de futuros líderes, que es los que están trabajando en calle, pero no queremos que se nos salten de un lado a otro, sino que el niño permanezca y hemos visto buen resultado. Realmente los niños hasta suben su promedio, ¿no? Sin ser una exigencia del programa, el niño sube el promedio porque el niño quiere que no se le retire su beca. Muchos niños la tienen de primero hasta sexto, ¿verdad? Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.